Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el último informe del Comandante General de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, quien informa cómo se realizó el allanamiento a estos cinco inmuebles, además de la reconstrucción de la balacera ocurrida la pasada jornada, el día martes 21, en Porongo, de donde se tiene como principal implicado a Misael Nayar, el principal sindicado por el asesinato de tres efectivos policiales en Porongo. Escuchemos este informe y luego continuamos. Buenos días, otra voz, buenas tardes. Aprovecho para saludar al señor general Orlando Vladimir Potos, Málaga, al señor general Orlando Álvaro José Álvarez Vítiz, al coronel Don Rojas y al mayor René Tama Morales. Y ustedes, en este día en el cual nos rememoramos el 196 aniversario de la Policía Boliviana, el cual por razones de luto se está postergando hasta el día 28, donde haremos un acto de homenaje y de recordación a nuestros seres caídos en servicio del comandadero, caídos en hadas del servicio. Hoy hemos continuado efectuando actividades, esta vez ya vinculadas a la demostración del origen y de los bienes que tiene el señor Nayar. Y es que en este instante el señor Nayar está siendo sometido a medida cautelar por el delito de asesinato en base a la suficiente evidencia y carga probatoria acumulada por su policía boliviana. Lo mismo que el señor Cristian González, que es un abogado, y un senador colombiano que se encontraba en posesión de un motorizado. Ellos en este instante están imputados por el delito de asesinato, el delito más grave contemplado en nuestro ordenamiento político y sancionado por el artículo 252 del Código Penal. Pero las entidades de la Fiscalía y de la Policía Boliviana no han quedado allí. Hoy mismo se están efectuando añoramientos en el edificio Platinum ubicado en el cuarto anillo de Equipetrol, en los pisos 2, 13 y 16. Cada departamento está evaluado preliminarmente en una cifra cercana a 250.000 bolivianos, con otros dos dólares, porque son suites, y uno pequeño que se haya evaluado en 150.000 dólares, todos de propiedad de Misael Nayar. Asimismo, hemos encontrado en ese lanzamiento cuatro vehículos de alta gama registrados a nombre de Misael Nayar. Documentos de propiedades y estancias, entre ellas, la documentación sobre la Hacienda La Bendita, donde hace 48 horas hemos efectuado un operativo en el cual se han encontrado fauna silvestre y obviamente bebidas espirituosas además de una camioneta. De la misma manera hemos encontrado documentación de ganado a cerca de 2.400 cabezas de ganado a nombre de Misael Nayar y documentación de ciudadanos colombianos. En el departamento 13A del edificio Platinum del cuarto anillo de Equipetrol, el talento humano de la policía boliviana ha encontrado estos sobres, pero además un plato que contenía restos de marihuana, además de una pipa utilizada para el consumo de sustancias controladas. Es importante también que establezcamos que el vehículo blanco marca Hyundai encontrado en las puertas del operativo efectuado sobre el galpón que está situado en Equipetrol, en el cual se han encontrado el vehículo del que se ha cometido el asesinato, pero además los pérez utilizados para estos comidas ejercicios ha sido identificado como comprado por el señor Misael Nayar. Son pruebas testificales que en el curso del día de hoy se han efectuado. Es importante establecer que se ha procedido a la presión del señor Misael Nayar, dando cumplimiento a un orden de apreciación. Ahora bien, las circunstancias que han sido, vamos a decir, exrimidas por todos, están vinculadas indudablemente a una operación de inteligencia. Una operación de inteligencia en la que intervienen funcionarios de la policía boliviana y funcionarios de la FEDGENE, los cuales después de su apreciación lo trasladan hasta dependencias de la fuerza de lucha contra el crimen. Entendemos que en un primer momento se ha generado desinformación, pero hoy estamos hablando con prueba material, indubitable, incontrastable, basada en los testimonios de personas que han sobrevivido a esta cobarde agresión, como a estudios técnicos científicos efectuados, como ya hemos exhibido ayer por el ICTU, que acreditan que estos tres ciudadanos que en este momento están en manos del juez han efectuado disparos de arma de fuego. Esto es el trabajo técnico balístico realizado por nuestra policía boliviana que además, vuelvo y repito, encuentra los mismos calibres de armas 765 y 556 en un vehículo que era utilizado por el señor Misael Nayar. Ahora mismo estas tres personas están siendo sometidas a medidas cautelares y vale la pena de enterar que el descubrimiento de la verdad ha tenido una duración inferior a 24 horas en mérito a la oportuna intervención de la policía boliviana, que se traduce a seis instantes en tres personas aprendidas vinculadas directamente al asesinato, a cinco allanamientos de Santa Cruz y en el municipio de Porongo, a 11 muebles intervenidos preventivamente, a cinco vehículos, cuatro baronetas y una camioneta secuestradas, a 20 Cuadratrax, Télix y Canam secuestrados, a cargadores de armas largas secuestrados, además de dos proyectiles de arma de fuego con calibres similares a los utilizados en el asesinato. Se han movido más de 1.200 servidores policiales en Santa Cruz, en Porongo, en los municipios circundantes y en los puestos fronterizos, activando así el Plan Z. Asimismo, se han realizado operaciones en el departamento del BEMI, San Joaquín, San Ramón y otros, además de la conformación de un equipo multitarea para la investigación del hecho, conformado por la FEDCC, el DASI, la FEDGM, Inteligencia, Interpol, UTOF, DELTA y otros, como es protocolo en este tipo de hechos de connotación. La Policía Boliviana no ha armado ningún escenario de derecho. Los que han modificado el escenario de derecho son los asesinos, pues han matado a nuestros camaradas en un triángulo. Después de haberlos atomorizado a una distancia de 80 metros, los camaradas paran en la camioneta que recibe dos impactos en la puerta derecha, los bajan, les disparan de atrás a delante, habiéndolos colocado en posición de rodillas y apoyados en las palmas de las manos, generando esto en nuestra concepción, una posición no solamente humillante, sino mediante la cual se ejercitaba el abuso de estos ciudadanos. De la misma manera, después de haberlos ejecutado, estos delincuentes nos montan sobre la camioneta, pretendiendo así distraer la atención de quienes circulan por esta vía, voy a llamar vía secundaria del hecho, donde los camaradas han sido victimados en la vía asfaltada y colocados con posterioridad en la camioneta. Efectuadas las indagaciones, tengo la certeza, no probabilidad, la certeza, de a través de estos estudios técnicos, primero, efectuar el estudio tecnológico de todos los teléfonos que han estado en posesión, tanto de los camaradas, abatidos, cobardemente, como de quienes han participado. Porque es posible que han hecho desaparecer sus teléfonos, pero ya la policía boliviana está trabajando con sus sábanas, es decir, con el informe que permite situar en tiempo y en espacio a quienes han circundado allá. Hay un elemento más, uno de estos camaradas tomó fotografías, fotografías de esas personas que estaban circulando consumiendo bebidas espirituosas y otro tipo de sustancias en estos cuadratales. Y han sido puestos a conocimiento del Ministerio Público y, desde luego, que todos los que aparecen en esta fotografía tienen que ser sometidos a su investigación. Una vez que hayan sido identificados, porque si hay una lista preliminar a la cual ya se ha convocado, tienen que someterse al rigor de la ley, al rigor de la justicia, porque ese es un acto absolutamente cobarde. En cuanto a que si el señor Nayar es o no narcotraficante, le corresponde a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dirigido por el coronel José Gregorio Villanes, a absorber esas preguntas. En cuanto al talento humano que encuentra cumpliendo sus funciones en comisión allá, debo poner en conocimiento de ustedes que esto se debe a solicitudes escritas. Después, entiendo, de una evaluación que hace que el talento humano pase a depender de la fe que tiene, que a su vez depende del viceministerio de Defensa Social. Estoy llano a absorber sus preguntas. ¿Cuántas propiedades tiene este ciudadano Nayar? ¿Se ha podido identificar eso? Y segundo, al hacer la prueba de Guantanete, se le encuentran pruebas de que él habría disparado el arma. ¿Pero disparó el arma que ajustició a los oficiales? ¿O eso se busca determinar por los pródugos, que se consideran ahora dos colombianos, son los que dispararon a estos oficiales? Muy buena pregunta. Hay que entender que el estudio de la absorción atómica efectuado por la policía es un estudio que rescata de la palma de las manos y del dorso del señor Nayar estos restos de nitritos y nitratos. Es este el estudio, que está siendo ahora mismo exhibido ante la autoridad jurisdiccional, le refiero al juez, en el cual la policía está probando que de acuerdo a estos detalles se acredita que él tiene rastros de nitritos y nitratos en el dorso de las manos, ambas manos, y en la palma. La pregunta era, ¿le consta a usted que ha disparado esta arma? El hecho es que ha habido un preacuerdo, una conspiración de estos sujetos, pues son intervenidos por la policía, por una actividad de carácter rutinario. La policía, en su camioneta, se estanca en la arena. El sargento Flores, y eso está probado, llama por teléfono a su jefe, que es el subteniente Céspedes, quien va con un mecánico, ponen la doble tracción, sacan la cadeneta del, no sé si el término es empangar, pero en verdad está enterrada en la arena, sale de allá, la colocan en la vía, el mecánico se va por la camioneta, y él ve, el vehículo, este que en principio fue identificado como Ipsum, un vehículo Rush de color blanco perla, que es el que pasa rautamente hacia el lugar. Ese vehículo blanco perla es encontrado en el talpón. Dentro de ese vehículo encontramos además dos proyectiles no percutados de calibre 7.62x51, los que han sido utilizados para matar a nuestros camaradas. Esto, además de otras facturas, a nombre de Misael Naya, en el vehículo reconocido por una persona viva, que ha testiguado, lo sitúa en el lugar. Y entendemos que y entendemos que otro hombre, otro ciudadano, y otra mujer, viva, viva, se ha personado hasta un interno y ha reconocido a la misma vagoneta. Estos elementos indudablemente y con carácter incontrastable demuestran su autoría. ¿Qué disparó? Lo vamos a saber cuando detengamos a los colombianos. ¿Qué se está haciendo para detener a los colombianos? Se han cerrado las fronteras, se han cruzado notas a su país y sobre todo se ha cuadrado con la policía del Brasil. No hemos cesado en los cargos. Pero Naya manejaba ese vehículo, Naya lo tenía en su galpón, hay dos colectives, además de facturas, a su nombre. Una puntualización. Entonces, el señor Naya había disparado a los oficiales. Eso se presume, general. A partir del estudio del ITUP que encuentra nitritos y nitratos en la absorción atómica, estoy seguro que ha disparado. Seguramente, como es normal, todos bien. Pero es una prueba material, científica. Con el conjunto de elementos que han sido citados anteladamente por mi persona, producto del derogado esfuerzo que ha puesto la policía boliviana en este compromiso de esclarecer el caso, él está en manos de la justicia. General, ¿cuántas propiedades y valoras en cuánto dinero? Porque hasta el momento se conocía de la quinta, nada más. Bueno, en este momento hemos encontrado otros tres apartamentos que no están registrados su nombre, pero con las facturas. Pero las facturas de luz y agua salen registradas a nombre de él. Los vecinos nos dicen que él las utilizaba. Esto es el disfrute del bien. Aún estamos en la inventariación porque estamos haciendo una investigación por LGI, es decir, por la equipación de ganancias ilícitas, que obliga al imputado a demostrar el origen de estos bienes. La policía, bajo la dirección del Ministerio Público de Santa Cruz, vuelvo y repito, está efectuando allanamientos en estos inmuebles. Ya, de manera preliminar, se han colectado diversos vehículos e inclusive sustancias controladas en los apartamentos comprados por este sujeto y utilizados por él. ¿Esto podría ser clave para ampliar una investigación por tal vez por legitimación de ganancias ilícitas o narcotráfico? ¿Esto es lo que falta? Yo creo que ya tenemos elemento incontrastable. Eso es el lado que no pasa a los 35 años de edad y cuyo oficio no le conocemos. La ley obliga a demostrar el origen de esos bienes al impulsado y a nosotros a probar que el origen no es lícito. Quiero dar una consulta. Se investigó también a Misael Nayar, ¿no es cierto? Pero cuando se detuvo a Eina Lima Lobo, que es su suegro, ¿no es cierto? ¿Por qué no se investigó en esa etapa al entorno familiar, puesto que todos estaban vinculados al narcotráfico? Es una excelente pregunta y es importante que esta pregunta sea absorbida por la FED-GENE. Les he dicho que la FED-GENE depende de mis emisiones de defensa social. Me acuerdo de la muerte del dirigente del Blumig, cuando yo estaba director de la FED-GENE en Santa Cruz. Para la policía, para la FED-GENE era una novedad que el individuo tenga doble identidad. Sin embargo, ya se lo había investigado en la FED-GENE. Y así, una serie de otros sexos. Es una investigación que tiene una característica especial, pues entiendo que dada la rigurosidad que tiene el narcotráfico considerado un delito de la humanidad debe merecer la rigurosidad que la policía boliviana y todos los órganos de inteligencia denominan compartimentación. La compartimentación es no avisar a los demás casos de las actividades que esta unidad que se edite en la policía boliviana no afecta, por ejemplo, no controla a la policía en sí misma. El comandante, su comandante o el inspector no reciben partes de las operaciones que ellos realizan. ¿Me lo voy a explicar? Y ahora, General, ¿por qué esta decisión? ¿No son policías también de la policía de lucha contra el narcotráfico? Lo que hace la policía boliviana es cumplir la ley. Esa es una cuestión de legalidad. Son declarados en comisión y no dependen de la policía. General, por favor, se me permite que usted hablaba de, bueno, no sé si se escucha bien, pero si el mayor declaró, dijo algo. No, se abstuvo. Pero sí las evidencias materiales y los testimonios nos sitúan a él en ese lugar. Su vehículo, dentro de su vehículo vainas, dentro del vehículo facturas, el vehículo cuadratráfico manejaba, elementos incontrastables. La policía boliviana, evidentemente, está obligada a presumir la inocencia, pero está acumulando estas pruebas que tienen carácter científico, que son peregris. No van a cambiar. General, se había avisado una intervención también en lo que es el PEGI. Se habría descubierto una pista clandestina donde hay dos avionistas también. ¿Eso también nos podría informar el general? Eso lo informa la FEDTN porque es una competencia bueno, y repito, de carácter especial. Usted estaba en el operativo general de la aprehensión de su ciudad, don Ayer. No. O le han debido a comentar qué hacía él al momento de la aprehensión. ¿Cómo lo encontraron? La policía boliviana al igual que en muchos otros casos efectúa una serie de actividades. La primera es que quien está sometido a este tipo de presión no realiza sus actividades de carácter normal. Es decir, no retorna a su casa, no retorna a sus fuentes laborales, cambia su fisonomía, deja su teléfono, cualquier cosa que lo vinculre con el carácter responsable. Ese es uno. El segundo, la segunda acción que efectúan, esto está estudiado, la segunda acción que efectúan este tipo de delincuentes es desacencia del cadáver. Esa es la parte más difícil. El desacencia del cadáver es quemarlo, el desacencia del cadáver es descuartizarlo, el desacencia del cadáver es enterrarlo, el desacencia del cadáver es esconderlo. En este caso, han alterado la esencia, el escenario derecho para colocarlos en la camioneta. Cualquiera que viera esa foto pensaría que nuestros camaradas estaban durmiendo cuando ya habían sido baleados. ¿No es cierto? Ahora bien, les decía que las actividades tienen un carácter de compartimentación. Eso dice nuestra doctrina. ¿Y por qué? Porque, al igual que los periodistas, el hombre de inteligencia está obligado a proteger su fuente para que no le quiten la vida, para que no haya reacciones al futuro de vendetas. Indudablemente, se recuye a todo ese tipo de fuentes para obtener la ubicación. Pero no solo eso, ya la policía moririana estaba en conocimiento de los teléfonos de su esposa y de sus familiares. Entonces, como es usual, realizamos geolocalización, geolocalización, porque lo primero que hacemos los seres humanos por naturaleza es buscar un teléfono público, buscar un otro teléfono que no esté vinculado a uno y llamar a nuestros familiares para hacer conocer qué es lo que había acontecido. Nadie, ninguna persona, rompe, excepto los psicópatas, esa, voy a llamar, ese normotipo cuando se producen ese tipo de hechos. General, por favor, usted dice que es parte de la ley que los solicitivos policiales de la PLGN están ahora en comisión, pero teniendo en cuenta los antecedentes y lo que ha pasado en anteriores meses, ¿no?, en polígrafo, denunciados tal vez por estar involucrados en hechos de narcotráfico, tal vez como comandante general, como comando de la policía, ¿se va a pedir que se los retire de comisión y que estén a cargo de ustedes para poder controlar esto y evitar estas denuncias anónimas que se están dando también? Lo decía hoy el de la PLGN. Bueno, esa es una cuestión que tiene que decidir el mando político, es una cuestión legal, ¿no es cierto?, y en serio, en serio que por la especialidad que tienen, todos ellos asumen que son talento especializado, la pregunta es si la policía va a pedir, no podemos hacer comentarios acerca de aquellas decisiones que no corresponden a nuestro nivel, sin embargo, quien comete una transgresión en su condición de policía es sometido a la ley penal y la ley sin turno, o sea, no está exento del cumplimiento de las normas que dicen nuestros trabajos, nuestra labor, nadie está exento, ningún funcionario de la policía boliviana puede sentirse excluido del alcance de la ley, todos debemos saber que la ley es para todos, así estuviera declarada sin comisión. ¿Quién nos decime? ¿Quién decime a estos dos miembros que están se habla de víctimas con el señor Mayoral? ¿No es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? El ente humano sea cual fuera en todos los grados a esa unidad y él destina conforme a los requerimientos que posee, en qué espacios tiene, etc. Ahora usted me habla de las redes sociales, eso indudablemente es bulería, es pura mentira, no tiene ninguna fuente de información y se utiliza para desmerecer un trabajo idóneo, un trabajo competente que ha realizado su policía y me siento orgulloso de lo que digo porque delito que será, delito que combatimos, delito que descubrimos, sin temor a las empresarias, es posible que en algún momento esta se dé, pero estoy certero que a lo largo de esta gestión jamás ha habido tal nivel de efectividad, jamás. ¿Por qué? Porque usamos patrones, usamos la ciencia en investigación del delito, pero sobre todo porque hay ninguna acción que merece atención por parte de la policía boliviana, es una acción aislada, es una acción fortalecida por todos, todos trabajamos en un mismo objetivo, todos tenemos un saber dependiente y la producción de todos genera esa energía. Feliz día a la policía. General, una consulta más, se habla de que Nayar se habría comunicado con policías, eso es investigar al general. General, respecto a los casos, también hay una versión de que Nayar se habría entregado y no fue aprendido. Muy bien, en este momento, ambas circunstancias merecen especial atención. Si Nayar se hubiera entregado después de haber vuelto del BEMI, ¿por qué lo ha hecho? Por la presión que la policía estaba ejerciendo, porque la policía estaba llenando todas sus casas, todos los inmuebles y lo va a continuar haciendo. Esta presión se ejercita en este y en todos los casos. Es una actividad policial rutinaria guiada por el Ministerio Público. No ha existido ningún abuso. Cuando se ha restado a quienes estaban cuidando sus haciendas, sus propiedades se los han tratado con dignidad. Pero es un delito mayor, como es el asesinato. Ese es un delito que debe comprometer la fibra más íntima de todos nosotros. No hay otro delito más grave que el asesinato. Y por eso tiene que ser condenado. Gracias. Una bonitima consulta, por favor, en el impacto. Si bien la información que se da en las redes sociales no es muy confiable, pero lo cierto es que Aparicio y el Mayor Buñol cumplen funciones uno en el momento de operación de la presencia de Santa Cruz y el otro jefe del GIOE. El mayor tenemos entendido que trabajaba aquí en el comando. ¿También lo solicita ellos dos el director nacional de la presencia? Sí. Y he visto una foto que yo diría inicial donde el señor Nayar está escoltado por dos miembros del GIOE. Un grupo de inteligencia de operaciones especiales y el que trabajan ellos. lo importante es que pese a cualquier comentario ese señor está preso. Pese a su poder económico pese a la influencia que en algún momento ha podido tener está preso y sí se tiene que quedar. Muchas gracias. Están efectuando añadimientos en el edificio Platinum ubicado en el cuarto anillo de Equipetrol en los pisos 2, 13 y 16. Cada departamento está evaluado preliminarmente en una cifra cercana a 250.000 bolivianos con otros dos dólares porque son suites y uno pequeño que se le ha evaluado en 150.000 dólares todos de propiedad de Misael Nayar. Asimismo hemos encontrado en ese entrenamiento cuatro vehículos de alta gama registrados a nombre de Misael Nayar. Documentos de propiedades y estancias entre ellas la documentación sobre la hacienda La Bendita donde hace 48 horas hemos detectado un operativo en el cual se han encontrado fauna silvestre y obviamente bebidas espirituosas además de una camioneta. De la misma manera hemos encontrado documentación de ganado a cerca de 2.400 cabezas de ganado a nombre de Misael Nayar y documentación de ciudadanos colombianos. En el departamento 13A del edificio Platino del 4.000 Equipetrol el talento humano de la policía boliviana ha encontrado estos sobres pero además un plato que contenía restos de marihuana además de una pipa utilizada para el consumo de sustancias controladas. Sobre el galpón que está situado en Equipetrol en el cual se han encontrado el vehículo en el que se ha cometido el asesinato pero además los Terex utilizados para estos comillas ejercicios ha sido identificado como comprado por el señor Misael Nayar son pruebas testificales que en el curso del día de hoy se han efectuado. Es importante establecer que se ha procedido a la aprehensión del señor Misael Nayar dando cumplimiento a un orden de aprehensión. Ahora bien las circunstancias que han sido vamos a decir esgrimidas por todos están vinculadas indudablemente a una operación de inteligencia a una operación de inteligencia en la que intervienen funcionarios de la policía boliviana y funcionarios de la FERQN los cuales después de su aprehensión lo trasladan hasta dependencias de la fuerza de lucha contra el crimen. Entendemos que en un primer momento se ha generado desinformación pero hoy estamos hablando con prueba material indubitable incontrastable basada en los testimonios de personas que han sobrevivido a esta cobarde agresión como a estudios técnicos científicos efectuados como ya hemos exhibido ayer por el ICTUV que acreditan que estos tres ciudadanos que en este momento están en manos del juez han efectuado disparos de arma de fuego esto es el trabajo técnico balístico realizado por nuestra policía boliviana que además vuelvo y repito encuentra los mismos calibres de armas 765 y 556 en un vehículo que era utilizado por el señor Misael Nayar ahora mismo estas tres personas están siendo sometidas a medidas cautelares y vale la pena reiterar que el descubrimiento de la verdad ha tenido una duración inferior a 24 horas en mérito a la oportuna intervención de la policía boliviana que se traduce a 6 instantes en 3 personas aprendidas vinculadas directamente al asesinato a 5 allanamientos de Santa Cruz en el municipio de Porongo a 11 inmuebles intervenidos preventivamente a 5 vehículos 4 vagonetas y 1 camioneta secuestradas a 20 cuadratracks Terex y Canam secuestrados a cargadores de armas largas secuestrados además de 2 proyectiles de armas de fuego con calibres similares a los utilizados en el asesinato se han movido más de 1200 servidores policiales en Santa Cruz en Porongo en los municipios circundantes y en los puestos fronterizos activando así el plan Z asimismo se han realizado operaciones en el departamento del Beni San Joaquín San Ramón y otros además de la conformación de un equipo multitarea para la investigación del hecho conformado por la FELCC el DASI la FELQN inteligencia Interpol UTOP Delta y otros como es protocolo en este tipo de hechos de connotación la policía boliviana no ha armado ningún escenario del hecho los que han modificado el escenario del hecho son los asesinos pues han matado a nuestros camaradas en un triángulo después de verlos atomizados a unas distancias de 80 metros los camaradas paran en la camioneta que recibe dos impactos en la puerta derecha los bajan les disparan de atrás adelante habiéndolos colocado en posición de rodillas y apoyados en las palmas de las manos generando esto en nuestra concepción una posición no solamente humillante sino mediante la cual se ejercitaba el abuso de estos ciudadanos de la misma manera después de haberlos ejecutado estos delincuentes los montan sobre la camioneta pretendiendo pretendiendo así distraer la atención de quienes circulan por esta vía voy a llamar ya secundaria del hecho pues los camaradas han sido victimados en la vía asfaltada y colocados con posterioridad en la camioneta efectuadas las indagaciones tengo la certeza no probabilidad la certeza y a través de estudios técnicos primero efectuar el estudio tecnológico de todos los teléfonos que han estado en posesión tanto de los camaradas abatidos cobardemente como de quienes han participado porque es posible que hayan hecho desaparecer sus teléfonos pero ya la policía boliviana está trabajando con sus sábanas es decir con el informe que permite situar en tiempo y en espacio a quienes han que se han participado y se han participado esas fueron las palabras del comandante general de la policía boliviana Johnny Aguilera quien informó cómo se realizó el allanamiento de los cinco inmuebles además de la reconstrucción de la balacera ocurrida la pasada jornada el día martes 21 en Porongo donde fallecieron los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes y el voluntario del grupo GACIP los acusados de este asesinato de nacionalidad colombiana habrían ingresado al país de manera irregular en la cronología del asesinato de estos tres policías la fiscalía dio a conocer que Misael Nayar es el principal sindicado por el asesinato de estos tres efectivos policiales en Porongo quien se acogió a su derecho al silencio y no presentó declaración alguna luego de que se entregara voluntariamente a la policía recordemos que la tarde del 21 de junio los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes además del voluntario del grupo de apoyo civil a la policía boliviana GACIP David Candia fueron asesinados por impactos de bala de alto calibre en la comunidad Los Cuchis zona del Urubó del municipio de Porongo en Santa Cruz de la Sierra tras el hecho la policía boliviana desplegó un contingente de efectivos por toda la zona incluido un helicóptero que sobrevoló el área para dar con el paradero de los responsables horas más tarde el comandante de la policía Johnny Aguilera brindaba una conferencia de prensa para dar a conocer un informe preliminar de los hechos en los que se supo que los policías murieron estando de rodillas y no así en medio de una balacera como se dijo en un inicio también se informó quien habría ordenado su ejecución habría sido Misael Nayat yerno del conocido narcotraficante Jesús Zeynar Nimalobo quien fue extraditado en 2021 a Brasil para ser sentenciado a 14 años de cárcel por el delito de tráfico internacional de drogas de acuerdo con la versión de la policía dos personas vestidas con chalecos verdes divisaron a los efectivos y abrieron fuego contra ellos quitándoles la vida luego del asesinato de los efectivos policiales Nayar se cortó la barba y el cabello con el fin de huir y se trasladó en su avioneta particular hasta el departamento de Benito pero se sabe que posteriormente se entregó voluntariamente a la policía la policía boliviana informó que además se aprendió a Esteban BM que es colombiano y Raúl C que es boliviano que también se acogieron a su derecho al silencio y a tres personas más que serían los caseros de las haciendas La Bendita la propiedad de Nayar la entidad también activó las alertas migratorias para el colombiano John Walter Ibarruiz Hernández y el boliviano Leonor José Flores Claros tras identificarlos como autores materiales de este triple crimen por su parte la fiscalía no descarta ampliar la investigación en caso de que se presuma encubrimiento del hecho por parte de efectivos policiales si se tiene que investigar algún encubrimiento alguna complicidad dentro de este hecho de asesinato tengan la seguridad de que el ministerio público va a actuar de esa manera declaró también el fiscal departamental de Santa Cruz Roger Mariaca paralelamente a esta investigación por asesinato se abrió una nueva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Misael Nayar se sabe también que el verde olivo brindó un homenaje póstumo y ascenso inmediato al grado superior a las víctimas de este trágico hecho al respecto de este informe del comandante general de la policía boliviana Johnny Aguilera y los últimos datos sobre la aprehensión de Misael Nayar y sobre el proceso en su contra te invitamos a dejar tus percepciones al respecto de la actuación y el proceder de la policía boliviana después de este asesinato a tres policías en Porombo no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la policía 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 de la policía